y regresamos en activa te porque somos parte de tu movida estamos una sección que me encanta y tengo una invitada que bueno me conecté muchísimo desde su historia tiene un instagram espectacular que los invito que lo vayan a revisar que ya se me emilia por favor se me se me traspapelo tu instagram aquí pero me lo puedes decir en mi gurd en mi gurd me gusta te felicito ya llegaste a los 20k estuve estuve chequeando eso y bueno la pregunta de apertura quién eres y por qué empiezas en este emprendimiento ok bueno buenos días primero que nada muchas gracias por la invitación es mi primera vez en radio radio televisión radio televisión sí claro que sí espectacular gracias gracias y bueno muy feliz de estar acá en mi buro inició en un momento podría decir que era una etapa de mi vida un poco dura un poco difícil porque yo estaba pasando por una depresión postparto eso fue un tema un poco fuerte y bueno estábamos comenzando con lo que fue el tema del cobi ok en plena pandemia y bueno no es para nadie un secreto que muchos de los venezolanos atravesamos una situación un poco difícil y fue el momento de emprender de buscar otro ingreso ya tenía una bebé yo soy madre soltera aparte de eso bueno ya mis para mi padre sobre todo una persona que está un poco mayor y padece de ciertas patologías y era momento de buscar algo un otro ingreso ok no bueno de hecho no he culminado no he culminado estoy allí de hecho hace poco ya reanudé estoy en eso y anteriormente cuando yo comencé la carrera de derecho yo mi mamá me impulsó como a tener un ingreso extra porque era un poco bueno si era es costoso lo del tema de la universidad de los pagos y eso y bueno comenzamos a con la venta del yogur era lo tradicional lo básico lo que normalmente vemos por allí ya en este momento teníamos una base y pensamos en llevarlo a otro nivel ya lo que era no nada más quedarnos con ese tradicional ese 24 onzas el puerto de arroz chino el popular ya queríamos algo más otro nivel algo más bonito con otra presentación algo más chévere el de las frutas no dios bueno ahorita el mejor que tenemos es el gurpay el gurpay que tenemos de limón de coco tenemos de chocolate pero básicamente fue ese mi inicio después de ya tener una base fue eso lo que me impulsó podría decir que bueno fue mi bebé quiero decirte con mucho respeto que tu historia conecta y a donde vayas inicia siempre con esa historia tan linda porque pues yo cuando te dije que estaba revisando tu instagram porque bueno obviamente uno tiene que tener un poco de feeling con el invitado cuando empecé a leer los posts lo que como como escribían que redacta muy lindo me conecté con tu historia te felicito te aplaudo sé que ser madre soltera no no es tarea fácil pero lo importante es que tienes un gran apoyo familiar y eso hay que aplaudirlo y reconocer a esa gran mamá que tienes sí y esa gran mamá que seguramente eres porque no no lo vas a hacer menos un ejemplo es un gran ejemplo a seguir y por supuesto que lo vas a hacer mejor con el permiso de de todo ese linaje femenino qué es lo que más te encanta al momento de emprender y cómo decides tú actualizar el el proceso del yogur porque ya no es un yogur clásico como lo vienes diciendo es un yogur frutal es un yogur con diversos sabores pero adicional esto es un yogur griego que se entiende y puede ser deslactosado tiene un tiene un tratamiento distinto es muy importante porque pues sirve con la parte de probióticos y eso ayuda a tu flora intestinal a botar muchísimos gérmenes y todo esto cómo va la cosa bueno en el momento de 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 mi conexión con el emprendimiento es algo espectacular porque al momento de crear esa es la parte que más me gusta el momento de crear al momento de de tener ese ese tipo de ideas y llevarlo y que quiero que quede claro también que detrás de cada presentación hay una prueba hay intentos que a veces son fallidos ok y no todo es tan perfecto como se ve allí o sea siempre hay un detrás ok hay algo que está detrás y eso es lo que nos ayuda pero de verdad es el crear o sea las combinaciones es el cliente ok es ver de verdad la satisfacción también cuánto tiempo tienes en el emprendimiento disculpa ya tengo año y 10 meses año y 10 meses si eres 20 mil seguidores como lo hiciste bueno ajá queremos saber queremos todos los aprendedores que estén escuchando este programa en este momento se van a preguntar cómo en un año y medio tienes 20 mil seguidores son herramientas ok es un poco de marketing también pero sobre todo es constancia ok de verdad la base de todo esto es la constancia ok no es de la noche a la mañana o sea eso no es así a pesar que que podemos yo por lo menos en mi caso puedo mirar hacia atrás y decir oye que rápido ok pero este no es fácil ok no es fácil no es nada fácil poco a poco poco a poco paso a paso te cambia el poco a poco porque poco a poco te va limitando puedes decir poco a poco es así poco a poco si si es verdad es verdad paso a paso lleva avance y va fluida es correcto ok me encanta cuántas personas integran tu equipo de trabajo bueno en este caso somos tres personas ok mentira yo vi en la foto había un montón de gente ahí no 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 bueno en este caso tengo la ayuda principal que es de mi mamá ok yo pienso que sin mi mamá nada mi papá también me ayuda mucho este bueno son él no está tan de frente pero sí me ayuda mucho ok podría decir que en este caso mi grupo está conformado por mi mamá una compañera una amiguita que de verdad ha sido también de mucho apoyo para mí bueno puedo decir de apoyo me ha impulsado mucho me ha mucho mucho de verdad ella se llama Yairi ok ella está en España ella me ayuda un poco con lo que es la parte de la publicidad ese tipo de cosas y bueno mi persona somos nosotras tres por ahora mi mamá ella y yo me encanta de verdad te felicito han hecho un trabajo súper lindo en las redes sociales ¿dónde podemos conseguir este producto? bueno nosotros ahorita aparte de las redes si estamos en un proceso no tenemos aún tienda física o un local realizamos lo que son las entregas en la avenida Sucre estoy ubicada en el 23 de enero Montepiedad ok y también tengo delivery con costo adicional dependiendo de la zona pero manejamos unas tarifas accesibles ¿tienes pensado aliarte a alguna tienda algún restaurante algún café algún gimnasio ¿me has pensado en eso? por ahora no lo tengo muy o sea no es una opción no no lo veo por ahora ¿por qué? no sé no no o sea quiero en el momento de despegar de dar ese paso ya hacerlo sí tengo muchas muchas cosas en la mente no sería nada más yogur ok ya habría ¿quieres crear como tu tienda? pero quiero algo más tu tienda física propia saludable exacto quiero tener sí saludable y dulcita porque también no hay paso a paso además hoy es el día internacional del alimento libre o sea libre de nada y dieta hoy pueden comer lo que quieran hoy se lo permitimos pueden comer dulcitos lo que ustedes quieran pero eso sí después volvemos a retomar a el bienestar y una mejor alimentación o más consciente me encanta recomendaciones para el grupo de emprendedores ¿qué le recomiendas a estos emprendedores que a veces nos levantamos ay no es fuerte no es que no seguramente ¿quién me va a comprar eso? no no el otro lo está haciendo mejor mira la cantidad de seguidores que tienes y yo veinte o mil ¿qué recomiendas? mira bueno esta recomendación también tiene algo de conexión en cuanto al tema de hace poco comencé unos talleres ¿ok? ah aparte es verdad que se me olvidaba que das talleres comencé unos talleres y se los dedico mucho a esas emprendedoras porque prácticamente todas quieren eso de emprender buscan esa esa vía y como les dije anteriormente la clave es de verdad la constancia ¿ok? van a haber días grises van a haber días un poco que no van a haber días en los que no vamos a querer levantarnos de la cama porque me ha pasado muchísimo de verdad que sí pero no te quedes con eso o sea no se queden con eso hay que ir más allá hay que ver por qué estamos así o sea por qué no estamos viendo el resultado que queremos ¿ok? pero de verdad la constancia la constancia sobre todo para todos estos emprendedores que me están viendo o escuchando en este caso ahorita hay muchos emprendimientos con yogur que tienen que ver con yogur todo este tipo de cosas el consejo que yo les doy a cada uno es que busquen la manera de sobresalir o sea de tener algo que los identifique siempre ¿ok? porque de repente mi compañero por lo menos en mi caso tengo vecinos que venden yogur ¿ok? y yo tengo que tener algo que me diferencie a los demás ¿ok? no es nada más el yogur ¿ok? es la creatividad es el cariño que le ponemos a las cosas también en este caso en nuestro trabajo y pero básicamente de verdad la constancia ¿ok? y la fe en que hoy podemos tener un mal día pero de repente mañana va a ser excelente eso principalmente de verdad que sí yo también tuve momentos fuertes días grises y no voy a decir que tampoco ahorita todo es perfecto pero se hace lo posible ok me gusta aparte en la era digital que estás muy involucrada en el marketing tienes asesoramiento también de afuera que bueno en España es uno de los países que lidera el marketing o todo lo que es la parte de link ok donde linkean todos estos procesos de mercadeo y sobre todo el marketing ¿qué recomiendas? ya te has probado varias herramientas pagas publicidad en los posts sí también muy bien ¿haces contenido orgánico? un poco ¿qué más? ¿qué más recomiendas? bueno más que toda esa parte como les comenté básicamente se encarga mi amiga pero tú has aprendido algo sí claro yo he aprendido algo y también es conectar con tu público ok lo que le llamamos nicho conectar con esto y eso es muy importante porque la idea tampoco es tener 20 mil ni 50 mil seguidores si no conectas con ellos ok estamos quedando prácticamente y no quiero faltarle el respeto en tal caso a lo que me estoy refiriendo pero pero es cierto no nos sirve de nada tener un público que no está conectado con nuestro producto o con lo que nosotros estamos mostrando en este caso de verdad que ya eso conexión ok ponernos en el lugar del cliente ver qué le gustaría al cliente ok esas son las herramientas básicamente esas son las herramientas una frase para cerrar bueno tengo acá esto tiene que ver con los talleres también crear creer y crecer de verdad que sí es tener mucha fe en ti es tener mucha fe en lo que haces es estar seguro de ti mismo estar seguro de tu producto y saber que sí se puede de verdad me encanta creo que eres una una mujer espectacular Emilia creo que tienes mucho futuro en tus historias creo que tienes más de una historia que contar y que conectar y realmente me encanta todo lo que haces tu línea tus detalles te felicito y me gustaría que todos los emprendedores pues puedan ir a revisar su cuenta para que miren lo que se hace y desde el amor desde el amor buscando pues tener esa conciencia y esas ganas de seguir creciendo ay dios mío santo de verdad miren esto acá tenemos un chocobur acá tienen un bombón esto tiene que ver con chocolate nutella pingüinito bueno ya por el traslado está un poco pero no importa eso lo vamos a probar esto es un poco de lo que puedan encontrar nos vamos a sortear ese yogur porque si ok bueno gracias los invito a que sigan la cuenta emigurt y desde allí puedan hacerle todo ese tipo de comentarios vayan a los talleres próximo taller tienes un próximo taller si bueno estamos en ese tema estamos coordinando lo que es el tema de los talleres online lo han pedido mucho porque hay personas que están fuera del país y también quieren tener ese conocimiento adquirir ese conocimiento en cuanto a los talleres presenciales si también viene una nueva fecha pero estamos en eso estamos coordinando me encanta bueno gracias por estar aquí Emilia encantada de conocerte encantada de lo que haces te felicito nuevamente ¿cuántas veces te lo he dicho? muchas ¿verdad? y bueno ahora si nos vamos a despedir y con tu permiso nos vamos a despedir de nuestro programa dándole las gracias a todo nuestro equipo maravilloso de esta familia de TN o Radio como nuestro CEO fundador Rafael Cacela dirección general Caroline Méndez dirección de producción Brian Agros ingeniería del sistema Antonio Calderón coordinación de operaciones control técnico y el más allá recibe el materano y producción y conducción Annalise Lorenzo certificado de locución 41.800 también le quiero dar gracias a nuestros patrocinantes Reinaldo Sport recuerda ya celebrar el mes de las madres y escribiendo www.tiendasreinaldo.com y desde allí puedes ver todo lo que le puedas regalar a mamá en el mes de las madres y adicional descargar la gift card porque si tú no sabes qué escoger con la gift card es un buen regalo y dejas que mamá escoja por ella también gracias a Marlin Morafit lista para lograr el mejor de los cambios conoce los planes de entrenamiento y disfruta de tu mejor versión ¿qué esperas? ve ya por el cambio que anhelas ejercitarte en tu lugar preferido www.marlinmorafit.com válido toda esta membresía cuesta 50 dólares y te va a quedar toda la vida recuerda activar tu mejor versión a conjunto con nosotros también suscríbete a nuestro canal Annalis Lorenzo y al canal de TNU Radio y nos conectamos todos los viernes en vivo de 10 a 11 de la mañana otra vez suscríbete a mi canal y también me puedes seguir en las redes sociales arroba soy Annalis Lorenzo se les quiere se les ama y se les respeta feliz viernes Tiendas Reinaldo Sport Marlin Morafit ¡Suscríbete al canal!